Forum Infancias es una red federal que está en todo el país, se conforma en Buenos Aires en principio, en el 2005. Ellos se forman justamente porque los niños se movían mucho, entonces tendían a sacar una ley para la hiperactividad. Y bueno, nosotros creemos desde Forum Infancias que los niños pueden moverse y eso tienen derecho a moverse y que esto no sea rotulado, etiquetado con un diagnóstico, en el peor de los casos es medicado. Lo que nosotros hacemos es promover justamente infancias, adolescencias libres de etiquetas diagnósticas porque consideramos que esas etiquetas diagnósticas no tienen en cuenta el contexto, no tienen en cuenta las causas que pueden estar por detrás de estos movimientos de los niños o esto que les está pasando a los niños. Entonces, bueno, vamos promoviendo en ese sentido justamente, que es claro, que se tengan en cuenta el contexto, de dónde vienen esas causas y demás. ¿Cómo fue formada esta asociación? ¿Cómo se formó y bajo qué objetivos? Bueno, Forum Infancias, en principio se forma en Buenos Aires, luego nosotras fuimos convocadas por profesionales, somos una red de profesionales que justamente estamos formados por psicólogas, psicoterapeutas, psicomotricistas, hay pediatras también y todas estamos preocupadas justamente por la medicalización y la patologización de las infancias. Bueno, como te decía Vicky, nuestro lema sería por infancias y adolescencias libres de etiquetas, donde se tenga en cuenta también la singularidad y la digestividad de cada niño. ¿Han tenido resultados ya con estas campañas, estos que están promoviendo? Sí, la verdad que sí, tuvimos resultados. Bueno, en ese momento fue posible parar la ley, que se llamaba la ley del TDAH, que ahora está muy en boga en esto de que hay niños hiperactivos. Lo que nosotros decimos es que hay que también tener en cuenta en qué cultura vivimos, que la cultura ya es hiperactiva, ya es inquieta, venimos de una pandemia, no, entonces hay múltiples causas que pueden generar ese movimiento y no por eso tiene que ser diagnosticado y medicalizado, que eso es en el peor de los casos, ¿no? Digamos que siempre, o se puede decir para aquellos que tal vez no encuentran la solución y lo primero que se hace es medicar, digamos que hay una solución que no sea la medicación. Sí, hay muchas soluciones que no sean la medicación, porque a veces la medicación es la más rápida, la más sencilla, pero la que trae mayores consecuencias, más dolientes después, ¿no?, para los niños. Me comentaban de que son todas profesionales que se han unido a esto, pero ¿fue fácil conformar este equipo de trabajo? Sí, fue fácil y no fue fácil, en realidad nos reunimos todas nosotras que estamos preocupadas por el auge que tienen los diagnósticos hoy en los niños, y bueno, en ese sentido sí, hay un fuerte empuje de este grupo que conformamos. Nosotros nos llamamos Zona Centro de la provincia de Santa Fe, porque abarcamos lo que es la zona de San Carlos Centro, hay colegas de Galvez, colegas que trabajan en Coronda, entonces lo que nosotros pensamos es abarcar, bueno, el centro de Santa Fe, ya que hay por una infancia en Rosario y en el norte de Santa Fe. Nosotros veíamos que acá en el centro hacía falta, entonces, bueno, acá estamos.